Que van a tirar algo, es un médico. Que los quitemos porque van a tirar algo. No, no me puedo decir eso porque en ningún momento les he faltado el respeto. En ningún momento les he faltado el respeto. No me he pasado la línea que ustedes tienen. Ahí está la línea. Amigo, ayúdenos. Nada más, estamos tratando de ayudar, ayúdenos. Ustedes me están privando de mi derecho constitucional a la libre tránsito. Vea, vea. Ustedes no pueden hacer eso. Tenemos órdenes claros, de acuerdo. Yo sé que ustedes tienen órdenes claros, pero ustedes también como oficiales pueden hacer eso. Ayúdenos, 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 nada más, ayúdenos. Por favor, ayúdenos, ayúdenos, nada más. Colaboren.